Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido o bienvenida. Hola, estamos en Telesur y a partir de este momento y a propósito del aniversario número 16 de nuestra multiplataforma, le invito a que comparta con nosotros este diálogo que en exclusiva sostenemos con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Presidente, gracias por estar aquí en Telesur, por estar en una de nuestras sedes, la principal, la de la ciudad de Caracas, en un momento que es importante para los trabajadores y trabajadoras de la multistatal. Bueno, gracias a ustedes por existir y por ser la luz de nuestro continente, la verdad de nuestro continente. La verdad me siento muy contento de estar en esta sede de Telesur a 16 años de su fundación. Hace 16 años, el comandante Hugo Chávez lanzó el pistoletazo, pudiéramos decir, de una experiencia que nunca había existido. Una experiencia de una televisora de los pueblos, una televisora que construyera desde la identidad y la raíz latinoamericana caribeña, la información, los sucesos, y pudiera servir de contrapeso. Algo así como de un peso contrahegemónico a los medios de comunicación dominantes de Occidente, los medios de comunicación dominantes de las oligarquías latinoamericanas. Y 16 años después, se puede decir que se ha cumplido una gran misión de llevar la verdad, de despertar los mundos, de prender las luces, allí donde han tratado de ocultar la realidad de los pueblos. Y de estar a la vanguardia de una lucha por la identidad latinoamericana. Yo creo que Telesur está a la vanguardia de la lucha de la nueva identidad latinoamericana caribeña. Que es nueva, porque es del siglo XXI, pero que tiene sus raíces en las luchas de 500 años de resistencia de nuestro pueblo. Así que felicidades a todos los trabajadores y trabajadoras de Telesur desde su propia sede. 16 años bien cumplidos. Uno de los géneros presidentes del periodismo, digamos, o el género reina, dicho así por muchos periodistas a lo largo de la historia, es la entrevista. Así que le propongo que a partir de ahora usted nos responda algunas de estas inquietudes de la actualidad de la coyuntura. No solamente de su país, sino de América Latina y del mundo. Usted es un hombre que además tiene una mirada aguda sobre la conterceder internacional. Hace algunas horas, nada más, tenía lugar en México un evento de trascendental importancia. Toda vez que durante los últimos años las voces de la integración parecían muy solas, entre ellas la de su gobierno, la suya propia. Pero escuchar desde México tan cerca de los Estados Unidos a Andrés Manuel López Obrador decir que Cuba merece ser considerada como un monumento a la humanidad por su resistencia durante tantos años de bloqueo. Y al mismo tiempo decir que se debe pensar en una OEA distinta, pues es sorprendente de alguna manera después de años de sequía de la lucha por la integración. ¿Cuál es su primera valoración acerca de este evento que todavía tiene lugar en este país? Bueno, primero que para los venezolanos, y pudiéramos decir más allá, para los bolivarianos y las bolivarianas, de América Latina, del Caribe y del mundo, para los que amamos el pensamiento, el legado, la obra de Bolívar, es muy emocionante ver que precisamente el 24 de julio, el día de su cumpleaños, se le hace un homenaje por todo lo alto en México. De verdad, causa un gran impacto en las emociones de quienes amamos a Bolívar. Ha sido realmente el discurso del presidente López Obrador ante la cumbre de los cancilleres de 33 países de América Latina y del Caribe, ha sido apoteósico. Ha hecho una descripción de la personalidad de Bolívar, de la obra de Bolívar, del impacto histórico de la obra de Bolívar, bueno, como un erudito prácticamente. Y ha colocado temas claves, la necesidad de que se consolide el camino de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y ha dicho frases realmente significantes, que vienen a retomar el espíritu original con que se fundó la CELAP, que no podemos perder de vista de que es necesario construir nuestra propia organización, nuestro propio camino, más allá de la OEA, por lo que ha significado y significa la OEA. La CELAP fue fundada en un espíritu profundamente rebelde, bolivariano, sanmartiniano, martiano. O sea, fue fundada para construir desde América Latina y el Caribe nuestro propio camino, una comunidad de estados, una comunidad de pueblos de América Latina y del Caribe. Con la ola de derecha y de contrarrevolución que se impuso en los últimos años, bueno, la CELAP fue tiroteada. Intentaron detenerla, destruirla. Mataron a UNASUR. Acabaron por ahora con UNASUR, pero UNASUR resucitará también. UNASUR resucitará con más fuerza. Ustedes lo verán. Ahora, la CELAP, desde su fundación, es la organización llamada a unir a nuestros países, a nuestros pueblos, a definir un proyecto de desarrollo económico, social y político común, a potenciar la solidaridad de apoyo mutuo, a construir la construcción de una identidad latina, una identidad cultural, una identidad de valores y una identidad de pasaporte común, donde podamos movernos con libertad por todos los países de América Latina y el Caribe. La CELAP está llamada y estoy seguro va a constituirse en la organización que soñó Bolívar, en aquel congreso aficciónico de Panamá, de junio y julio del año 1826, en un bloque de países, en una unión de repúblicas, libres, independientes. Creo que este paso que se ha dado en México ha sido muy hermoso, muy significativo. Y hay que agradecerle al presidente López Obrador, a la Cancillería Mexicana, bueno, y a los 33 cancilleres... ¿De gobiernos de todo tipo? De gobiernos de todo tipo, como debe ser. Una comunidad diversa, plural, donde se abandonó la pluralidad y el respeto a la diversidad cuando se impuso la idea hegemónica impulsada por el gobierno de Donald Trump y del Estados Unidos, la idea de la doctrina Monroe, de destruir nuestras propias organizaciones. Y se impuso a partir de quién? De los Macri, de los Bolsonaro, de los Duque, de los Kuczynski, que ya van pasando en la historia. Ya se va inhiendo todo. Pero usted sí ve un momento, digamos, propicio para un nuevo impulso de la integración. Es un momento distinto al momento fundacional. El momento fundacional contaba con Chávez, Correa, Evo, Fidel, Raúl, Daniel, Cristina, Néstor, Pepe, entre los que puedo ahorita nombrar, Lula, Lula y Dilma. Tuvo una fuerza tremenda. Ahí está expresada en los documentos. Cuando yo era canciller del comandante Chávez, viví profundamente desde adentro la fundación de la CELAT, de la UNASUR, de Petrocaribe, del ALBA. Sé cómo se fueron tejiendo las redes de la nueva integración, de la nueva unión de América Latina y del Caribe. Ahora vamos a vivir un segundo momento, donde hay que rescatar las ideas originales. Y además, con la experiencia acumulada, acelerar. Nosotros teníamos una cosa que se llamaban los consejos de gobierno. Por cada área la CELAT logró conformar, y UNASUR también, consejos de gobierno para el área económica financiera. Consejos de gobierno unidos de los 33 países para el área de la salud, para el área de la cultura, para el área de la infraestructura, etc. Para el área de la comunicación. Hay que retomar ese camino. Y además, estamos en condiciones y con experiencia de acelerar el camino de la integración. Y Bolívar hablaba más que de integración, de la unión profunda. Bolívar hablaba de la unión de repúblicas, de un poderoso bloque. Y en el mundo del siglo XXI, América Latina se tiene que plantear la gran meta de construir en la diversidad ideológica y cultural de nuestro continente un poderoso bloque de fuerza que se le presente al mundo con sus capacidades y sus posibilidades. ¿Y es el principio del fin de la OEA, Presidente? Yo creo que la OEA está muerta hace tiempo. Y no se han dado cuenta, como dicen por ahí. La OEA es una organización nefasta. Nefasta. Es un demonio. Y si a un demonio tú le das una oportunidad así chiquita, el demonio se te va encima. Es un demonio. En Bolivia le dieron una pequeña oportunidad, siempre se lo he dicho a Evo. Evo le abrió la puerta en unas elecciones y el demonio de Luis Almagro vino a simular que venía con buenas intenciones. Y era mentira. Yo se lo dije a Evo con tiempo. Cuidado, Evo. Te viene un acto con Luis Almagro. Cuidado con la traición. Y le metió la puñalada en el momento. Le ha dicho algo similar al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a propósito de los acontecimientos que se han vivido en la última semana, particularmente el domingo anterior. Le pregunto también porque hoy Cuba fue tema muy relevante en el discurso desde México. Yo creo que Cuba cuenta con el apoyo del mundo. Y ahora el apoyo es como más consciente. Creo que es más consciente, más firme. Vi las declaraciones del canciller chino y de la cancillería china sobre Cuba, del gobierno de Rusia, de los 120 países del movimiento de países no alineados, y la declaración del presidente de México hoy. Si tú sumas todo eso, Patricia, puedes decir que ha despertado con mayor pasión la solidaridad y el apoyo a la revolución cubana, al pueblo de Cuba. Hay más conciencia. ¿Por qué Cuba ha venido denunciando el recrudecimiento de todas estas medidas criminales contra la economía y contra el pueblo cubano? 243 medidas contra el pueblo cubano tomadas en la administración Trump. Y lo ha venido denunciando. Ha contado con el apoyo de más de 180 países en la ONU. Pero de repente la gente se acostumbra a que, bueno, se haga la denuncia. Y listo, hasta ahí queda. Pero con los hechos acontecidos, la violencia que hubo, el día 11 de julio, hay un despertar en el mundo. ¿Verdad? A Cuba la están haciendo sufrir. Es como un cuerpo que pongan sobre una mesa y empiece a torturarlo y ensayar diversas formas de tortura. La nación cubana, el pueblo cubano, ha sido objeto de un experimento de tortura social, colectiva, económica, que no tiene parangón en la historia. No solo en 60 años, Patricia. En los últimos cuatro años. Y lo que sucedió el 11 de julio, bueno, fue un grito del pueblo cubano. Hubo sectores violentos, dirigidos por las redes sociales, desde el norte. Pero también salió el pueblo cubano a defender su revolución. Salió el pueblo cubano a defender su derecho a la paz, a la tranquilidad ciudadana. Y ahora el pueblo cubano, bueno, está en un proceso de autorreflexión, de reencuentro, de reunificación, de fortalecimiento. Y en el mundo, te puedo decir, ahora es que se va a ver la solidaridad con el pueblo de Cuba. Y esto es un elemento positivo, pues, que debemos anotar. El presidente Díaz-Canel dijo que usted había sido el primer presidente con el que había hablado aquella tarde del domingo. Y adicionalmente, luego vimos, fue pública la visita de la vicepresidenta venezolana, Adelcy Rodríguez, al presidente. ¿Qué más puede hacer Venezuela por Cuba en el marco de un contexto, por supuesto, muy complejo para el país? Bueno, yo inmediatamente lo llamé el mismo domingo. Y le dije, mira, nosotros hemos pasado por cosas peores que eso, Díaz-Canel. Nosotros hemos pasado por guarimbas brutales, financiadas desde el imperio. 2014, 2017, por grupos delincuenciales, como el que acabamos de desmantelar en el sur de Caracas. Financiados, dirigidos y entrenados por paramilitares colombianos. Y por el paramilitarismo que está en el Palacio de Nariño. Le dije, el pueblo cubano tiene la fuerza, le dije, la moral, la conciencia, para sobreponerse a cualquier circunstancia, y así es. Luego fue la vicepresidenta, bueno, a ratificar todo nuestro apoyo. Y estamos acelerando planes de cooperación que ya teníamos, en materia de salud, de medicina, de alimento, en diversas materias. Porque, bueno, los dos somos víctimas de una gran agresión. Y yo le he dicho a Díaz-Canel, un gran hombre, Díaz-Canel es un tremendo tipo, te digo. Un hombre inteligente, sensible, muy revolucionario, un hombre honesto. Para mí es un gran presidente, porque además le toca asumir las banderas de dos gigantes, de Fidel y de Raúl. Y usted sabe de eso. Y yo sé bastante de eso también. Me tocó asumir una bandera tremenda, la bandera de Chávez, para Venezuela, para América Latina, para el Caribe. Y bueno, y en medio de un acoso y tiroteo, pa, 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 para destruirnos, acabarnos. Y Díaz-Canel ha asumido, bueno, con serenidad, con conciencia. Es un hombre que viene del mundo universitario, un hombre que viene de la cultura cubana, que entiende muy bien a los cubanos, y merece todo el apoyo. Yo le digo a Miguel Díaz-Canel, compañero presidente, pueblo de Cuba, tienen todo el apoyo de la revolución bolivariana, y le pido al pueblo cubano que abrace a Díaz-Canel, que lo acompañe, y que lo apoye en este impulso que hay que dar a la recuperación general de nuestros países, que somos víctimas de la tortura y del crimen del bloqueo. Al final de este diálogo, quiero preguntarle por esa bandera, si esa bandera es ligera o es pesado, y a veces en algún momento ha querido no tener esa bandera de lo que significa el peso de un legado. Pero quiero continuar con los temas más de corte político, presidente, y quiero quedarme en México. Usted ha dicho públicamente, y también voceros de su gobierno, que en México se espera que se lleve a cabo un diálogo con una de las oposiciones en Venezuela, sabiendo que en el país existen varias y distintas corrientes. Pero también ha dicho en otros momentos, cuando los diálogos no han fructificado que realmente su gobierno no se sienta con la oposición, con los Estados Unidos. Y asentando su gobierno en este gobierno de los demócratas, con ellos en México, o sea, ¿cuál es la diferencia entre esta opción de diálogo y las que fracasaron en el pasado? ¿Esa oposición sigue siendo la vocería local de los intereses estadounidenses? Fíjate, yo he hecho más de mil llamados al diálogo. Desde que un 14 de abril del año 2013 el pueblo me eligió presidente de la república. A seis semanas de la partida de nuestro comandante Chávez, el pueblo me eligió presidente. Y vivimos la primera guarimba, una guarimba que duró una semana. Porque la derecha venezolana nos quiso reconocer los resultados de esas elecciones. En las primeras de cambio, después reconocieron todo. Quemaron centros de salud, persiguieron médicos cubanos, hirieron médicos cubanos, intentaron asesinarlos, etc. Allí yo dije, diálogo. Luego, un año después, en el año 2014, bueno, se lanzaron a la locura de la llamada La Salida. Estaba el gobierno de Obama. Es imposible que esta derecha, toda se lanzara a una guarimba, que duró tres meses, sin la autorización, sin el apoyo, sin la inteligencia, sin el dinero del gobierno de Estados Unidos. Imposible. Ellos no se mandan. Ellos no se mandan. Y nosotros, ¿qué dijimos? ¿Qué dije yo? Diálogo. Y recuerda que aquel 11 de abril del año 2014, en cadena nacional, transmitimos los diálogos en el Palacio Presidencial de Miraflores con toda esa oposición. Para entonces estaba unificada en un solo bloque. Ahí estuvo Capriles, Radonsky, Ramos Alud, etc. Manuel Rosales, entre los que recuerdo, Julio Borges. Y bueno, yo, varias oportunidades. Luego yo ganaron las elecciones del 2015. Y yo en el 2016 dije, diálogo, diálogo, diálogo. Me fui a ver al Papa. Me reuní con el Papa Francisco y el Papa me dijo que voy a ayudar. Voy a ayudar a Venezuela al diálogo. Y mandó a un monseñor, al Obispo Shelley. Establecimos diálogos aquí en noviembre, en diciembre, enero 2017, después. ¿Y qué hizo la oposición cuando ganó Donald Trump? Se fueron a cuatro meses de violencia insurreccional para derrocar al gobierno. Bueno, la segunda Guarimba contra mí fue más brutal, más violenta, mucho más brutal, mucho más violenta. Se fueron del diálogo y se lanzaron a la Guarimba y todos los días salían a las calles a agredir a la policía, a agredir a la ciudadanía. Quemaron más de 500 autobuses estos modernos de Metrobús en todo el país. Agredieron a los trabajadores del transporte. Porque como yo soy autobusero, agrediendo a los trabajadores del transporte creía que me agredían a mí físicamente. ¿Qué hice yo en el 2017? Llamé a la constituyente y llamé al diálogo. ¿Qué hicimos con la constituyente? Convocamos a elecciones. Elecciones de gobernadores 15 de octubre, elecciones de alcaldía 10 de diciembre y luego elección presidencial 20 de diciembre. Teníamos unos diálogos muy importantes en República Dominicana. Estábamos listos para firmar con el presidente Medina, con el presidente Rodríguez Zapatero y al un minuto de la firma se recibió una llamada de Washington y una llamada del presidente de Colombia diciéndole a Julio Borges que no firmara, que pateara la mesa. Y fue lo que hizo Julio Borges y consultara a nadie. Pateó la mesa. Y ellos se salieron del proceso electoral por mandato de Washington, por mandato de Bogotá. Nosotros firmamos el acuerdo con otros sectores de oposición, fuimos a elecciones. Luego convoqué, después de ganar el 20 de mayo 2018, convoqué nuevamente. Convoqué. ¿Y cuál fue la respuesta? Un 4 de agosto en la avenida Bolívar del año 2018, mandarme a matar. Lanzaron unos drones, los más modernos para entonces. y estuvimos a centímetros de ser asesinados. ¿Y dónde se preparó el plan para asesinarme? En Bogotá, en Cúcuta. Después se supo toda la verdad. Fueron capturados los autores materiales e intelectuales. Solo quedó uno libre porque vive en Bogotá, Julio Borges, que fue el que dirigió todo el plan para asesinarme. Julio Borges. Lo declaran todos los autores materiales, los autores intelectuales que capturamos. Luego, inclusive, CNN, en inglés y en español, sacaron reportajes que fueron muy conocidos para entonces de cómo se preparó mi asesinato. ¿Qué hice yo? Convocar a diálogo. Luego pasó lo del 2019, la autoproclamación de este señor, el intento de invadir el país desde Colombia. Y afortunadamente, en septiembre del 2019, instalamos una mesa de diálogo que ha sido muy fructífera para el país con partidos políticos, dirigentes de la oposición y eso ha ido marcando el camino. Pero no está ahí Voluntad Popular ni está el señor autoproclamado, Juan Guaidó. Con ellos es con quien se va a sentar en México el gobierno venezolano. Yo te hago este recuento un poco para que los televidentes saquen sus propias conclusiones. Nosotros hemos marcado el camino del diálogo, de la paz, del entendimiento, de la reconciliación nacional, del respeto a la constitución. Hemos marcado el camino electoral. Producto del diálogo se eligió el Consejo Nacional Electoral en la Asamblea Nacional legítima y en funcionamiento, la que preside el doctor Jorge Rodríguez. Es un fruto del diálogo múltiple. Nosotros hemos tenido que trabajar en la oposición luego del fracaso del golpe de Estado de autoproclamado del señor Guaidó, del asesino de Leopoldo López, luego del fracaso de sus planes de invasión, de asesinato, de violencia, luego del fracaso bueno, la oposición se ha ido disgregando, se ha ido dividiendo y nosotros nos ha tocado más trabajo hemos tenido una comisión de diálogo permanente encabezada por el doctor Jorge Rodríguez, por el doctor y gobernador Héctor Rodríguez, ahí estaba nuestro compañero el profe Aristóbulo Isturi también, ha estado la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, ha estado la diputada Blanca Ecao y a esas comisiones le ha tocado mucho trabajo. Hoy por hoy yo te puedo decir, hoy por hoy estamos en diálogo con todos los sectores de la oposición, con todos. Incluyendo Voluntad Popular y Juan Guaidó, Presidente. Con todos los sectores de la oposición estamos en diálogo, por grupo, por sectores y te puedo decir que estamos listos para ir a México. Las delegaciones del gobierno bolivariano y legítimo que presido y de las oposiciones con todos sus delegados ya hemos prehablado una agenda compleja, difícil y nos hemos puesto de acuerdo en las bases del arranque del diálogo y aspiro que en el mes de agosto temprano poder instalar en México con la ayuda del gobierno de Noruega y posiblemente la participación de gobiernos del mundo pudiera ser lo cual contesta a tu pregunta pudiera ser la participación de gobiernos del mundo entre ellos de Estados Unidos poder instalar en México una mesa de diálogo negociación paz y reconciliación con todas las oposiciones para ver una agenda país una agenda de recuperación de Venezuela una agenda de reencuentro para que ellos ahí renuncien por escrito y de palabra viva a la violencia al llamado al intervencionismo a las guarimbas al intento de magnicidio para que ellos allí en una sola voz exijamos el levantamiento de todas las sanciones y que se devuelva el oro de Venezuela que nos tienen secuestrados que se devuelvan las cuentas las empresas bueno estamos a punto ya yo diría que del 1 al 10 del 1 al 10 pudiéramos decir hemos llegado a 9 y en los próximos días en esas negociaciones que hasta ahora son secretas donde participa el gobierno de Noruega ya se llega a un acuerdo definitivo un elemento importante Patricia que pudiera decirte una señal es la decisión de todos los grupos y partidos políticos de las oposiciones de participar en las megaelecciones el 21 de noviembre eso es una señal muy poderosa la postulación a alcaldías a gobernaciones de todos sus líderes locales regionales de algunos líderes nacionales es una señal muy poderosa de que lo estamos logrando los trajimos digo yo con humildad todos los presidentes todas las oposiciones todos los grupos políticos yo diría que el 99% siempre habrá alguien que se quede en el camino de la violencia eso siempre ha sucedido siempre hay alguien que se quede en el camino del intervencionismo siempre habrá alguien que se quede en el camino del fantasiosismo de fantasear que son gobierno interino que son poder por negocio por mucho negocio pero yo quiero decir que estamos los hemos atraído a las elecciones los hemos atraído al diálogo y Venezuela ha ido recuperando con esfuerzo propio su propia maquinaria de trabajo usted se ha referido públicamente a otro de los encuentros que fue inesperado y que tuvo lugar también hace algunos días en este caso en la capital venezolana en Caracas y es la presencia de la vicepresidenta Elsie Rodríguez en la asamblea de Fede Cámaras Fede Cámaras digamos y haciendo un poco de contexto para los usuarios en América Latina y el mundo que hasta ahora están con nosotros conectados ha sido activo partícipe del golpe en Venezuela en muchos momentos o sea Pedro Carmona Estanga lideraba el gobierno que duró solo horas que le daba el golpe de Estado al comandante Chávez digamos ese es uno de los antecedentes más claros de la relación del ejecutivo venezolano con el empresariado agrupado en Fede Cámaras ¿cómo se llegó a esa imagen a esa presencia del gobierno que usted preside con los empresarios venezolanos y más allá ¿qué significa? han pasado 20 años Patricia el 11 de abril 12 de abril del próximo año 2022 se cumplen 20 años del golpe de Estado y yo siempre lo he dicho ¿dónde está la revolución? en el poder fuerte de pie batallando luchando con dificultades 20 años después del golpe de Estado yo se lo digo inclusive a los opositores ¿dónde están ustedes? ¿y dónde está nuestro pueblo y la revolución? saquemos cuenta ¿están mejor ustedes que hace 20 años o peor? siempre le digo esto a Capri les hablan a Ramos Alú ¿se los dice públicamente? a Manuel Rosales públicamente ¿o usted tiene reuniones con ellos? públicamente se los digo a todos pues a quienes han sido jefes de la oposición durante 20 años a los nuevos jefes ¿ustedes están mejor hoy o peor? lo único que yo lamento es que ustedes están peor pero le están haciendo un gran daño al país lo que han hecho en los últimos 4 años es un gran daño al país y se lo ha hecho es la oposición venezolana el daño a la industria petrolera a la industria eléctrica los sabotajes las sanciones el daño a la economía en general como lo decía la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el discurso en Fede Cámara Venezuela bueno está en primer lugar de los países sancionados en el mundo de los daños nos hicieron perder el 99% de los ingresos líquidos nosotros estuvimos 14 meses 14 meses por primera vez en 100 años un país petrolero como Venezuela estuvo 14 meses sin vender una gota de petróleo en el mundo producto de esta oposición producto de ello y de esa oposición hacen parte también algunos de esos empresarios por eso yo le insisto como llega usted allí como logra esa reunión y lo que representa para el diálogo que usted ha impulsado y que nos ha hecho el recuento yo creo que representa el camino del reencuentro democrático en debate el camino de la reconciliación el camino del diálogo y la paz eso es lo que representa ese símbolo de la vicepresidenta en la asamblea anual de Fede Cámara ya el comandante Chávez fue muchas veces a la asamblea anual de Fede Cámara nosotros lo que estamos haciendo es el legado de Chávez el camino de Chávez Chávez era el campeón mundial del diálogo del debate porque tú puedes ir a dialogar con Fede Cámara pero una cosa es el concepto neoliberal de capitalismo salvaje que ellos manejan y en los que creen y otra cosa es la visión humanista la visión constitucionalista bolivariana socialista que nosotros tenemos o sea que usted no está negociando el modelo jamás jamás sencillamente entre venezolanos que pensamos muy diferente nos estamos sentando para ver puntos comunes un punto común recuperar la producción y la productividad de todo el aparato industrial del país aprobado un punto común es recuperar la estabilidad del comercio y los precios de los productos en Venezuela aprobado puntos comunes el fortalecimiento del bolívar presidente claro es un punto en común con los empresarios yo creo que sí creo que sí ellos lo dicen públicamente lo dicen en documentos lo dicen en su asamblea anual lo dicen todos los empresarios también hay que decir que la FEDECAMARA de hoy no es la FEDECAMARA de hace 20 años hace 20 años FEDECAMARA era la organización hegemónica total poderosa de los empresarios en el país ahora FEDECAMARA bueno tiene que coexistir y competir con diversas organizaciones muy poderosas de los empresarios que han venido surgiendo porque en Venezuela ha surgido un nuevo empresariado un empresariado patriótico un empresariado que produce que ama este país que se quiere quedar en el país y trabajar y producir y hacer prosperar su empresa hacer prosperar la economía ahora fortalecer el bolívar es el resultado del crecimiento de la riqueza de Venezuela en la medida que recuperemos la industria venezolana la producción venezolana la generación de riqueza internacional el bolívar será estabilizando aún más será recuperado de manera estable y permanente y creo que sería un juego de ganar ganar un bolívar fuerte un comercio estable unos precios estables y justos una inflación controlada ¿a quién daña? ¿y a quién beneficia? pregúntate beneficia a todos todos los sectores económicos todos los agentes sociales los agentes económicos beneficia al país y son los temas que estamos hablando de manera cruda y nosotros allí exponemos nuestro pensamiento nuestro pensamiento económico nuestro pensamiento revolucionario y hemos logrado el nivel de oírnos con respeto así que pudiera decir que Patricia que la presencia de la vicepresidenta allí en esa asamblea que causó tanto revolución en las redes sociales duró como cuatro días Silvia en las redes sociales tanto en sectores de la derecha como también en sectores chavismo que expresaban preocupación sí, sí hay gente que expresa preocupación legítima está bien yo siempre les digo tengan confianza nosotros vamos por el camino de Chávez por el legado de Chávez amamos profundamente ese legado ponemos nuestra vida nuestra sangre nuestro cuerpo al servicio de ese legado y que nadie vaya a pensar que Nicolás Maduro nació para traidor o de repente amaneció traidor un día yo soy un revolucionario y ese que se sienta ahí a hablar en la mesa de diálogo con las oposiciones y ese que se sienta ahí a hablar con Fede Cámara y ese que estaba listo para hablar con Trump es un bolivariano un revolucionario un chavista y cuando se sienta ahí se sienta como tal somos capaces de sentarnos hasta con el diablo mismo si aparece el diablo dos preguntas en una a propósito de estos temas económicos y del diablo y de los detalles presidente ¿cómo es la Venezuela pospetrolera y cómo es el estado actual de la industria petrolera venezolana? bueno la industria ha venido recuperándose de manera progresiva paulatina pasamos de cero ya a un nivel importante de producción muchas de las cosas que hacemos Patricia tienen que seguir el consejo de José Martí el gran apóstol el gran libertador también en silencio tiene que ser porque estamos sometidos a una guerra no convencional pero en esta entrevista me va a contar algo estamos sometidos a una guerra a una guerra brutal y cada paso que se da hay que cuidarlo muchas veces por no cuidarlo lo revierten lo revierten con sabotajes directos ataques sabotajes a la industria petrolera a la industria refinación a la industria petroquímica así que lo que te puedo decir es que la industria petrolera la industria refinación la industria de la petroquímica con el esfuerzo de los trabajadores venezolanos de las trabajadoras de la inteligencia de los profesionales de la ciencia nacional se está recuperando toda esa industria toda nuestra industria fue construida y levantada con tecnología estadounidense para conseguir un repuesto clave para una máquina tenemos que parir bueno nos han puesto a parir pariendo estamos y resolviendo una máquina internacional para ese propósito claro el primer apoyo es de los trabajadores de las trabajadoras de PDVSA en su inteligencia en su espíritu de sacrificio de trabajo en su capacidad para con sus manos crear los repuestos resolver los asuntos los problemas y también tenemos un gran apoyo de Rusia y Irán y un poco más allá y además bueno se trata como yo te digo de parir uno no puede estar quejándose todo el día que el bloqueo que las sanciones uno tiene que parir un resultado para eso estamos aquí y agradezco a los trabajadores a las trabajadoras a los empresarios también hay empresarios nacionales jóvenes que son una lumbrera pues una inteligencia suprema como diría allá en Bogotá una inteligencia suprema y que han ayudado con sus capacidades para la recuperación y con la recuperación de la industria petrolera como dices tú nosotros hemos ido paralelo en la recuperación de la producción de alimentos hoy por hoy Venezuela está el 80% de alimentos que consumíamos antes traídos del exterior se producen en Venezuela hay un alto nivel de abastecimiento ahora tenemos que saber regular los precios o sea que esa angustia digamos vivida en años anteriores de desabastecimiento de tensiones para la familia venezolana está quedando atrás está quedando atrás va a quedar definitivamente atrás esa es una de las claves de la venezuela postpetrolera la clave de la venezuela postpetrolera es combinar dos elementos clave uno la satisfacción interna con producción nacional la satisfacción de las necesidades alimentarias de ropa de servicios de la industria en general con producción nacional eso es vital y segundo la creación de riqueza monetaria financiera con una vocación exportadora nueva que supere el ingreso petrolero que sustituya el ingreso petrolero alguien me podría decir Maduro pero eso es imposible chico a corto plazo yo diría bueno pero si no lo empezamos hoy cuando lo vamos a empezar nosotros tenemos que ir generando una vocación exportadora diversificada alterna al petróleo que ya vaya marcando mes a mes semestre a semestre año por año el ingreso de dinerito de recursos de dólares de euros de petros hay indicios de que esos indicadores están mejorando presidente usted es optimista frente a este propósito este plan no es que sea optimista soy realista hay indicios concretos ya de que eso está sucediendo pero en silencio por ahora tiene que ser porque las capacidades de maldad de persecución imperial son brutales patricia se nos persigue hasta la última cuenta por ejemplo ahorita sencillito mira hubo dos casos el caso de Cobás nos congelaron un dinero que era para comprar vacunas yo lo dije públicamente a los tres días creo que el mensaje llegó a los tres días se liberó ese dinero pero nos persiguen todo el dinero hace 48 horas nos congelaron el dinero para pagar los derechos de transmisión de las olimpiadas de Tokio o sea Venezuela iba a ser el único país del mundo que por las sanciones financieras y la persecución económica no iba a tener posibilidad de ver Tokio hay posibilidades de que eso cambie con los diálogos de México que haya sanciones que se eliminen hacia el país nosotros vamos con la exigencia firme absoluta y total que se levanten todas las sanciones contra el país vamos con esa fuerza que nadie crea que es un discurso que nadie crea que es una postura ¿no? es una posición firme Venezuela tiene derecho a su libertad económica a su libertad de comercio a su libertad financiera Venezuela tiene derecho a prosperar a crecer porque tiene que venir a un país como Estados Unidos lo decía el presidente López Obrador hoy ¿por qué tiene que haber esa relación entre Estados Unidos y América Latina? ¿quién dijo que nosotros como herencia teníamos que ser colonia de los Estados Unidos? tiene que haber una nueva relación entre el poder del norte y nosotros acá en América Latina y el Caribe y es como Venezuela tienen que levantar todas las sanciones a Cuba ¿hasta cuándo? van a tratar de asfixiar de torturar el cuerpo de nuestros nobles países ¿qué pecado cometimos? tratando de caminar con pies propios ser un país independiente soberano construir nuestro propio modelo eso es un problema de nuestros países de los cubanos de los nicaragüenses de los bolivianos de los brasileños de los venezolanos cada país construirá su propio modelo de acuerdo a su idiosincrasia a sus valores a sus principios ¿y está el escenario para eso presidente? lo vamos a conquistar hay que luchar por él nunca nos lo van a regalar ¿quién te dijo que va a caer del cielo? nos lo van a regalar un escenario de igualdad de respeto a nuestros estados tenemos que luchar por eso tenemos que denunciarlo pero también he dicho algo Patricia en estos días estoy muy convencido de eso que nuestros países tienen que conseguir su recuperación económica y tienen que conquistar su prosperidad combatiendo el modelo sancionatorio criminal de bloqueo del imperialismo y yo se lo he planteado a todos los ministros de la economía se lo he planteado a todos los presidentes de empresas públicas que son muy poderosas en Venezuela se lo he planteado a los empresarios privados preparémonos para producir todo preparémonos para la vocación exportadora preparémonos para la creación de riquezas inclusive con bloqueo con sanciones inclusive con eso si logramos levantarlas acabar con ese modelo de tortura de asfixia criminal contra nuestros países es muy bien bienvenido pero si no lo logramos en estos años o en 10 o en 20 o en 30 que sea Venezuela quien produzca la felicidad propia de su pueblo y tengamos inclusive como ya empezamos a tener capacidad para exportar a otros pueblos nuestros propios productos presidente usted también ha dicho en otros momentos que la estabilidad económica va emparejada de la estabilidad política habló en esta entrevista también del camino que lleva Venezuela para unas mega elecciones en el mes de noviembre y como la mayoría de sectores de la oposición han confirmado su participación hemos visto el proceso interno dentro del partido que usted también preside el Partido Socialista Unida de Venezuela usted ha dicho que ha sido exitoso pero le pregunto haciendo un poco abogada del diablo ¿hay algún riesgo de división dentro del partido a propósito de estas postulaciones y las posteriores primarias? ¿cuál es el estado de salud de esa unión dentro del PSUV? yo creo que no yo creo que se está desarrollando una campaña electoral brillante yo le decía a Silvia anoche estábamos viendo videos Silita y yo le decía estábamos viendo videos de las campañas electorales fíjate tú que te dicen cosas los candidatos es una campaña no maquillada por decirlo de alguna manera pero estábamos viendo candidatos de a pie pues de la gente humilde más de 180 mil candidatos y candidatas fueron postulados y ahora están compitiendo para las 23 gobernaciones para las 335 alcaldías el 8 de agosto son las elecciones primarias abiertas podrá votar cualquier venezolano o cualquier persona con derecho a voto podrá ir a votar hasta ahora la campaña me parece un 99% perfecta colorida de planteamientos de movilización de encuentro con la comunidad de debate público creo que ha sido bastante respetuosa bastante ah que hay un caso por allá no sé quién que hay un caso por allá bueno está bien yo creo que de aquí vamos a salir con mejor liderazgo fíjate tú un dato un detalle que me decía Diosdado en estos días solamente con el proceso de postulación ya se ha renovado el 75% de las alcaldías o sea el 75% de quien era alcalde no son precandidatos imagínate tú creo que vamos a llegar a un porcentaje altísimo de renovación de las candidaturas y eso es bueno y va a haber una reafirmación de liderazgo importante que tiene la revolución en los estados en las ciudades nosotros tenemos un sistema de liderazgo desde las calles más de 400 mil jefes y jefas de calles más de 200 mil jefes de comunidad más de 14 mil jefes y jefas de las unidades de batalla Bolívar Chávez en cada centro electoral tenemos un sistema de liderazgo y creo que está funcionando bastante bien yo si puedo hacerle un mensaje a todos los precandidatos y precandidatas es hagan una campaña más allá del partido salgan a las calles a buscar a la comunidad al vecino a la vecina mucho más allá yo le decía en estos días a Nahum Fernández que es secretario de organización aquí en Caracas del partido muy bien lo que han hecho Nahum pero ya salgan fuera de las paredes del partido ya está bien de asamblea de militantes ya está bien de hablarle a los convencidos salgan a convencer a los que no están convencidos salgan a traer para el voto el 8 de agosto a todos los venezolanos vamos a variar un poco el tema para llevarlo otra vez nuevamente fuera de Venezuela y con perspectiva acerca de algunos hechos que han sido en las últimas jornadas y en particular la relación tan importante que tiene Venezuela con Colombia su vecino usted sigue de manera muy detallada la política colombiana desde hace muchos años en el país es vecino va a haber elecciones hemos vivido unas jornadas intensas de movilizaciones usted se ha pronunciado a favor del respeto a la vida de quienes han salido a protestar pero al mismo tiempo desde Colombia esta misma semana decían que desde Venezuela se había planificado el atentado contra el presidente Duque y el atentado contra una instalación militar en Cúcuta ¿qué responde el presidente de Venezuela ante eso? Bueno, yo lamento que en el Palacio de Nariño esté gobernando la mafia en Colombia gobierna una mafia quien haya visto la serie El Patrón del Mal de Pablo Escobar Gavidia quien haya visto la serie nosotros la hemos visto todas de los hermanos Castaño los tres Caines quien haya visto toda esa serie y quien haya estudiado la historia de Colombia en los últimos 30 años sabrá que la mafia del narcotráfico la más poderosa mafia de Colombia y de América Latina tiene gran poder económico construyó un poder político que el propio Pablo Escobar Gavidia fue el primero jefe del cartel de Medellín que quiso llegar a la presidencia de hecho se hizo elegir legislador y luego no le estallaron todos los casos y todo lo que después todo el mundo sabe está la serie que lo cuenta a detalle y hay muchos documentales sobre esto y que del clan de Medellín los herederos directos el herederos directos que se sabe en Colombia consta en los documentos clasificados y desclasificados del gobierno de los Estados Unidos fue Álvaro Uribe Vélez Álvaro Uribe Vélez como jefe de la aviación en Antioquia negro civil sí bueno fue papel clave en toda la estructura del narcotráfico de cocaína desde Colombia a Estados Unidos esto se sabe quiere decir que la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder fue la llegada de la mafia la oligarquía bogotana de los apellidos tuvo que aceptarla porque bueno se le fue de las manos y luego tuvo que convivir la oligarquía de los apellidos con la oligarquía criminal de nuevo tipo que había surgido con Álvaro Uribe Vélez luego vino la contradicción entre la oligarquía bogotana de los apellidos cuando Juan Manuel Santos lanzó su candidatura gobernó ocho años Juan Manuel Santos al igual que Uribe quitó la reelección en la política colombiana y allí se vieron las diferencias entre la oligarquía tradicional de los apellidos y la oligarquía criminal narcotraficante con Iván Duque Álvaro Uribe Vélez logró colocar un alfil en el poder y Iván Duque llegó al poder y volvieron con toda su fuerza a desplazar a la oligarquía tradicional colombiano de los apellidos esa es la historia de Colombia en Colombia si nos están escuchando saben que esto es así yo no estoy diciendo nada que no sea cierto entonces esa oligarquía criminal está acostumbrada precisamente a matar a matar está acostumbrado a masacres está acostumbrado a la actividad ilícita del lavado está acostumbrado a los falsos positivos y la llegada de Iván Duque significó la llegada de un fanático extremista de ultraderecha antibolivariano y así se ha comportado él con el que no hay ninguna posibilidad de diálogo y de entendimiento no ha habido ni labra pero no por nosotros porque lo he dicho mil veces soy hijo de Chávez y nosotros estamos listos para reunirnos hasta con el diablo mismo y verle la cara al diablo así y darle la mano al diablo y hablar con el diablo de paz de cooperación Iván Duque quizás es el presidente más chapucero que haya habido no es un estadista no es un hombre que tenga los grandes objetivos de Colombia como tal es un títere si lo es lo ha sido lo es aunque él se ofenda cuando le digan títere pero es un títere del capo mayor que es Álvaro Uribe Vélez y ellos son capaces de todo por eso volvieron las masacres en Colombia este año ya van 55 masacres y cientos de muertos por eso han matado a más de 300 excombatientes de las FARC firmantes del tratado de PRA por eso hay más de 300 desaparecidos en las protestas del estallido social por eso ellos han tratado de buscar desviar la atención de la tragedia que vive Colombia la tragedia terrible que vive nuestra hermana Colombia tratando de buscar falsos positivos de armar falsos positivos lo de Cucuta sería eso presidente no me queda ninguna duda que es un falso positivo si ellos quieren buscar donde está la violencia donde están las reminiscencias de la guerrilla donde están los paramilitares que busquen en Colombia que no busquen en Venezuela Venezuela es territorio de paz y cualquier grupo irregular armado que puede existir que pase la frontera hacia acá será combatido como ha sido durante 23 años de revolución el próximo año hay elecciones alguna expectativa sobre ese proceso se sentará su gobierno con quien quede electo vamos a ver en Colombia ha habido una campaña anti bolivariana anti chavista muy fuerte y contra mí y hay que esperar porque han impuesto en los medios de comunicación dominantes hegemónicos en las campañas de redes sociales han impuesto casi la imposibilidad de que tengamos relaciones diplomáticas políticas normales casi que la han impuesto a cualquier candidato venga del izquierdo o de la derecha es un chantaje es un chantaje porque lo natural es que dos países de una historia como la que tenemos dos países hermanos en Venezuela viven seis millones de hermanos y hermanas de Colombia seis millones tú te vas a cualquier esquina a cualquier panadería a cualquier mercado a cualquier liceo a cualquier universidad y verás un colombiano una colombiana y como los tratamos en Venezuela como hermanos a Colombia han migrado un grupo importante de venezolanos entre 500 mil a 600 mil muchos de ellos hijos o nietos descendientes de las familias colombianas se han ido a Colombia regresaron por la pandemia casi 400 mil allá nos han tratado con xenofobia con racismo con desprecio así que en Colombia han hecho casi imposible de que cualquier presidente o presidenta que llega pueda tener la sensatez de un estadista y regularizar sus relaciones con el gobierno legítimo de Venezuela esperemos yo no me hago muchas expectativas te lo digo en todo caso yo confío confío en el sentimiento noble del pueblo colombiano yo te digo una cosa Patricia hay dos mundos el mundo virtual de los medios del tiempo el espectador la revista semana la basura mediática de Colombia caracol rcn y el mundo real de la gente de a pie y en el pueblo de a pie esos millones que han estado en el estallido social esos millones de jóvenes que han estado movilizados en su corazón está el amor por Venezuela el respeto por nuestra revolución allí allí anida eso ten la seguridad que al pasar del tiempo esa nueva realidad colombiana de esa juventud y ese pueblo movilizado cambiará la estructura de las relaciones entre los gobiernos que hay en Colombia y el gobierno revolucionario de Venezuela a propósito de la gente de a pie y ya para terminar que me hacen señas que se acaba el tiempo presidente llegó un hombre de a pie sencillo humilde del Perú profundo a la presidencia del país usted ha hablado con Pedro Castillo ha podido comunicarse con él un día después de su proclamación hablamos por teléfono sentí en sus palabras un hombre sincero honesto que vine a trabajar por el Perú realmente ha sido una gran sorpresa que ha dado el pueblo peruano llevando a un maestro un hombre de a pie un hombre humilde a la presidencia le decía todo el éxito Perú está también en la era bicentenario el 28 de julio se cumplen 200 años de gesta independencia del Perú y luego en el 2023 2024 vendrá la celebración del bicentenario de la gran victoria dirigida por Bolívar de la gran victoria de Ayacucho dirigida por el gran mariscal de Ayacucho le hice estas referencias somos pueblos hermanos en Perú ha habido una campaña brutal también contra primero contra el comandante Chávez después contra mí contra la revolución bolivariana pero hay un pueblo profundo que sabe quienes somos que sabe que somos hermanos le desee todo el éxito y ojalá el Perú bueno retome el camino grande con su bicentenario el camino grande de los libertadores y el grupo de Lima se quedó sin Lima pareciera vamos a ver que pasa el grupo de Lima le pasa como la OEA es un cadáver insepulto como dicen por ahí fue creado para dirigir la intervención política y militar contra Venezuela y prácticamente todos los presidentes y gobiernos que crearon el grupo de Lima ya no están algunos están presos inclusive por corruptos por bandidos y la revolución bolivariana está aquí vivita y coleando de pie sonriente bailando salsa y pensando en el futuro ¿y usted todavía baila presidente? bastante si él y yo siempre bailamos y toca los tambores bailamos tambor joropo salsa merengue bailamos todo bailamos música colombiana ¿te acuerdas aquella vez que estuvimos bailando y luego Santos empezó a ensayar un baile también? bailamos siempre bailamos porque el baile el baile alegra el alma y el baile tiene una razón de ser el ser humano creó la música que dicen que es el lenguaje de Dios y el ser humano creó el canto creó la poesía creó los ritmos para ser feliz y quien baila es feliz es una recomendación que yo le hago a cualquiera que me escuche no sea amargado no sea amargada échese su bailaíta de vez en cuando comparta ríese para que tengamos un mundo mejor en estos tiempos de COVID eso se ha vuelto complicado yo cerré mi libreta se quedaron una cantidad de preguntas no, no, no hasta con tus preguntas ¿cuánto tiempo llevamos? había dicho yo presidente ¿cuánto tiempo? ¿una hora? como una hora más o menos había dicho yo que quería consultarle usted usa una expresión una imagen una figura acerca de cargar la bandera del legado de gigantes lo hacía en referencia al presidente Miguel Díaz Canel que carga la bandera del comandante Fidel y del comandante Raúl pero usted también carga una bandera dura difícil la del comandante Chávez esa bandera pesa a veces ha querido no tenerla encima no tenerla que agarrar no pesa ¿y tú sabes por qué no pesa? porque la llevamos entre todos entre todas y entre todes porque vamos juntos a varias manos es lo que yo le digo al pueblo cubano y me despido y me despido con eso lleven la bandera del legado de Fidel de Antonio Maceo de Mariana Grajales del Che Guevara de Camilo Cienfuego de Raúl llévenla al lado de Díaz Canel es la única forma de transitar el camino del siglo XXI de transitarlo en dignidad en libertad en soberanía en independencia así la llevamos en Venezuela por eso no me pesa y jamás he pensado dejarla es como la vida ¿quién piensa dejar la vida? si uno lo que piensa es en vivir en ver el futuro en construir el futuro así pienso cuando llevo esta bandera bandera indicta en tiempos de bicentenario muchas gracias por traer esa bandera hoy a la sede de Telesur presidente felicidades a Telesur 16 años bien cumplido felicidades muchas gracias nuevamente y gracias a usted por haber estado con nosotros en este tiempo en el cual hemos paseado por temas locales de Venezuela por la mirada y la perspectiva del presidente venezolano acerca del acontecer internacional espero que haya sido de su agrado ya lo sabe en Telesur siempre hay más gracias presidente gracias por ver el video